Pichimundati A la hambre está dando duro Fresco me a la viven, señores Señora, tres palabras como siempre en este domingo, llenos de pletor y que alegría Donde todos se sienten Pero igual el maldito relato Pero Juan Ramón, esta es una sesión seria Vamos a tener que sacar el calante del piso Por qué tal si fuera Jackie que estuviera aquí y lo respetaran Oh Rambo ¡Ay! ¡Ay, el tituado! Señores, tranquilos. Por ahí viene la fiesta el telemicro otra vez. ¡Ay, Dios mío! Señores, tres palabras, como siempre, en esta dicción malo del maestro Laruz, que se enorgullece porque usted conmigo se está criando inteligente. Usted ha puesto la neurona funcional, que usted nada más tenía la cabeza para peinarse y hacer ese rol. Conmigo usted está pensando como la gente. ¡La callo! Vámonos con esta primera palabra desde la L. ¡Viva la rating! Somos nosotros. ¡La callo! ¡Locutor que trabaja en la calle! ¡La callo! Y lo que no creyeron es Juan Ramón Gómez Díaz, tan solao y de rodillas. Cuando empezamos allá arriba nos veían como loquitos. ¿Y ahora? ¡Ay, la univisión de aquí, telemicro! ¡Coja ahí, chupa el cabo! ¡Señores, ladrón! Debajo de la L. ¡Otra L! ¡Sí, ladrón, y qué! ¿Usted me está robando el show? ¡Usted es un ladronazo! ¡Ladrón! ¡Perra que por ladrar tanto, me la roba! ¡Ladrón! ¡Perra que ladra no muerde, señores! ¡Ay, pero hay gente bruta! Un señor encontró a su mujer siéndole infiel y le dice a un tipo, ¡Mira, tú no supiste! ¡Tu mujer te está engañando con tu mejor amigo! Y el tipo fue a la casa y mató al perro. ¡Ay, Dios mío! Porque siempre se ha dicho que es el mejor amigo del hombre y él fue y mató al pobre perro. ¡Para que lean! ¡Tú es bueno, muy bueno, señores, capao! ¡Vámonos con esta palabra! ¿Para y cuándo, capao? No hay, aquí adelante no tiene nada. Y él llegó rápido y pere a llantas. Ahí tampoco hay nada. ¡Señores, capao! ¡Vamos debajo de la sed! ¡No, no la peguen, calante, tranquilo, que ya con los ratings está tan bueno. ¡Capao! ¡Pelotero que queda con muchos strikes, pero con pocas bolas! ¡Capao! ¡Señores, vamos a reflexionar un poco, porque aquí el que se lleva de amable no da un golpe. Todo el tiempo amabrando la chiva. Amable si se cría, sale malo. Señores, esto no tiene madre. ¡Cómprese balas, chaleco antibalas, un seguridad como cacuetoro así fuerte, dos peñones en la mano! ¡Chaleco! ¡Pepa!